El siguiente video es basado en mi opinión muy personal y muy mía. Las películas que recomendaré a continuación son las que en mi percepción me ha dejado una buena experiencia viéndolas. No voy a dar spoilers, así que disfruta el video. Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más, yo soy Steve. El día de hoy les voy a hablar sobre 5 películas ecuatorianas que te recomiendo ver sí o sí. Quédate aquí que empezamos. Número 5. Crónicas de Sebastián Cordero. Una intrigante película que narra la historia de Manolo Bonilla, un presentador de programa de noticias sensacionalistas que viaja de ciudad en ciudad junto con su equipo. Bonilla viaja a Ecuador a cubrir la historia de un asesino serial, el monstruo de Babaoyo. Che, para los que no han visto la peli y se las cuento, es como que pierde toda la emoción, ¿no? Eso sí, recomendadísimo. La película logra estremecerte y mantener la expectativa en todo momento. Excelentes actuaciones, música, fotografía, guión, absolutamente todo. Crónica es de esas películas que te cambian la vida, literal. Como ya les había dicho, una película dirigida por Sebastián Cordero. Película que ha estado en festivales importantes de cine como el Festival de Cine de Canes, San Sebastián, Sundance y Guadalajara. Y que además, tras la misma, y me refiero a su producción, estuvieron grandes del cine internacional. Como Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, director de películas como Gravity, Los Niños del Hombre y muchas, muchas más. Pero las estrellas no solamente fueron parte de la producción audiovisual, sino también de la música. La banda sonora de esta película es alucinante, es criollamente épica. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues importantes músicos como Hugo Hidrobo, La Grupa, Hipatia Valseca y Jim Sop fueron quienes dieron melodía a cada escena de la peli. ¿Y por qué épica? Café Tacuba hizo una versión de la mítica canción de Julio Jaramillo, Nuestro Juramento, exclusivamente para esta película. No puedo verte triste porque me matas, tu carita de pena, mi dulce amor. Número 4. Mejor no hablar de ciertas cosas, de Javier Andrade. La decadencia y la destrucción de vida, transmitida por dos hermanos que se desarrollan en un entorno que se conexa de varias maneras. Un drama de vida bien manejado, sin exageraciones, y dejando que la convulsionada realidad de estos dos personajes llegue de manera rotunda al alma de cada uno de los que vea la película. La verdad, a mí esa película me encantó. Y posible dejar de mencionar el justificado manejo de plano secuencia en muchos tramos de la cinta. La verdad, la fotografía ahí es increíble, la dirección fotográfica, hay que decirlo, la creatividad en el cine ecuatoriano es otro nivel, en serio. Vamos en muy buen camino con lo que es el cine nacional. Filmada en su totalidad en Manaví, mostrándonos ciudades como Manta y Porto Viejo, ciudades que me encantan, nos deja adentrarnos en la vida de Paco y Luis. Una película dirigida por Javier Andrade, lanzada a nivel nacional en el 2013, debutando en la gran pantalla en el año 2012 en varios festivales internacionales, se ha ganado un gran puesto en gran parte de sitios de internet y blogs de crítica sobre el cine. Como una película atrevida y brillante, mostrando una realidad muy poco mencionada, cruda y sincera realidad. Tengo que destacar que Víctor Arauz dio su mejor actuación en su papel de Luis. Y yo lo único que tengo en mi vida es la música. Necesito mi guitarra, necesito tocar. Que era mi gusto personal, me impactó verlo en otras facetas, pero vamos, de eso se trata el cine, impactar, sorprender a quien va a verlo. En serio, un excelente trabajo. Javier Andrade, Víctor Arauz, Andrés Crespo y al resto del elenco, que buena película. En serio, se las recomiendo. Búsquenla, actualmente se puede conseguir DVDs con la película. No compren copias piratas, búsquen las originales. Aquí abajo les puedo recomendar un par de lugares donde pueden encontrar estas películas originales. Mis aplausos para esta película. ¿Qué te pasa, pues borracho? ¡Cuándalo! No fue mi culpa. ¡Que tiene mucha plata! Número 3 Feriado, de Diego Araujo Feriado es una película de tema gay, que trata sobre los primeros amores adolescentes. El film cuenta la historia de Juan Pablo, de 16 años, que viaja a la casa de su tío en los Andes, debido a la crisis económica que atraviesa su familia. El tío de Juan Pablo era un rico banquero que vive holgadamente, aunque está envuelto en un escándalo de corrupción financiera. Bueno, bueno, bueno. El nombre de la película puede engañar a muchos. En YouTube lo llamarían un clickbait. Y sí, sí. Muchos fueron a ver la película porque pensaron que se trataba de la historia detrás del feriado bancario, que lo causó, etcétera, etcétera. Pero no. Se llevaron una gran sorpresa ya que, si bien sí tenía que ver con el feriado bancario, no era exactamente el tema central y principal de la película. Y bueno, aunque su nombre dice feriado, es porque la historia, la trama de la película se desarrolla durante el feriado bancario de 1999. Y sí, como lo dije, ¿la historia se desarrolla en pleno feriado bancario? Sí. ¿Se ve gente involucrada en el feriado bancario? Sí. ¿La película es sobre el feriado bancario? No. No quiero hacer spoiler, prefiero que ustedes la vayan a ver porque en serio es recomendadísima, por lo menos para mí. Yo se la recomiendo full. Bueno, les sigo contando. Juan Pablo, protagonista de la película, de quien les hablaba al principio, durante esta etapa, el feriado bancario, descubrió su homosexualidad y decidió aceptarse y continuar su camino. Pero bueno, bueno, no les cuento más. Vayan, búsquenla. En serio, Feriado es una excelente película. Se llama Feriado, del director Diego Aranjo. Vayan, búsquenla. Número 2. Sin otoño, sin primavera, de Iván Mora Manzano. ¿Querían punk? Hay algo mucho mejor. Una balada punk. Así es denominada Sin Otoño, Sin Primavera. Estrenada en el 2012, nos cuenta sobre la desenfrenada y muy interesante juventud de clase media guayaquileña. Nueve son los protagonistas de esta película. Así es. Si la ven, van a estar sumergidos en la vida de nueve diferentes personas. Pero eso sí, con sabores y colores distintos. Hablando artísticamente. Lucas, Paula, Antonia, Rafa, Martín, Gloria, Ana, Sofía y su novio Manuel. Todos con una historia una más rayada que la otra. Tenían que ser guayacos, ¿no? Bueno, en la historia. No te aburres nunca. Te la pongo así. Lucas, el punk anárquico que no puede ser lo que quiere. Paula, la pusher encantadora y misteriosa. Antonia, la ex ricota que regresa a pedirte desesperadamente algo porque es su último deseo. ¿Qué será? Martín, el comprometido que cumple sus deseos. Gloria, la pobre prometida de Martín que termina en Guayaquil forever alone. Rafa, el empresario exitoso que nunca se pegó un trago con su brother Martín. Ana, la lujuriosa exnovia de Rafa. Y Sofía y su novio, las víctimas de Ana. Felicidad, disidencia, evasión, decadencia, amor, lujuria, anarquía. ¿Les gusta? Eso es lo que encontramos en Sin Otoño, Sin Primavera. Con Arturo Yepes como productor de la película y Olivier Arbelau, un ícono del cine ecuatoriano como director de fotografía, esta peli lo tiene todo. Y por eso es la número 2. Recomendadísima, brothers. Y bueno, antes de llegar a la número 1, quisiera hacer unas menciones honoríficas a las siguientes películas. Pescador de Sebastián Cordero Prometeo deportado de Fernando Mieles ¿Qué tan lejos? de Tania Hermina Alba de Ana Cristina Barragán 52 segundos de Javier Andrade ¿Qué es más? Un documental, una película documental sobre el terremoto del 16 de abril del 2016. Ah, y también les recomiendo que estén pendientes de la peli documental de mi amigo Ernesto Iturralde, más conocido como Jitux, Siguiente Round. Un doku que nos muestra el crecimiento de niños y jóvenes que viven en uno de los sectores más conflictivos de Guayaquil, la Isla Trinitaria. Quienes de la mano de una ex gloria del boxeo ecuatoriano, Jackson el Destructor Preciado, salen adelante gracias al deporte, gracias al box. Este doku promete ser muy interesante, y bueno, este 2018 se estrenará. Aquí abajo les dejo las redes del doku. Y sin más, llegamos a la película recomendada número 1. Sin muertos no hay carnaval, del maestro Sebastián Cordero. Protagonizada por Andrés Crespo, Víctor Arau, Herando González y Daniel Adum, sigue el artista gráfico guayaquileño Daniel Adum. Sin muertos no hay carnaval, es una coproducción entre Ecuador, México y Alemania, que nos muestra las dos caras de una sociedad dividida, cuyo conflicto se centra en la disputa por un territorio que ha sido ocupado ilegalmente por una comunidad y una familia de la burguesía porteña, que lo reclama como propio. El largometraje se grabó y tuvo su primer estreno en Monte Sinaí, un territorio que atraviesa por condiciones similares a las de la película. En el filme, sus moradores aparecen como extras del conflicto. Esto es muy bueno, muy interesante, incluir a la comunidad en las películas. Siempre yo lo he aplaudido, es algo muy bueno. Es un largometraje y lo ubiqué en el puesto número uno de mis recomendaciones porque fue el último estreno nacional al que asistí y bueno, al que más me gustó. Tú siempre supiste que puede haber daño colateral. Yo nunca te he mentido. ¿Cómo es posible que ni siquiera esté sucediendo en esa loco y ya está pasando esta huevada? No está sucediendo absolutamente nada que te competa a ti. Nada. ¿Quieres recuperar tu tierra o no? ¿Qué? ¿Abogado? Lisandro dice que el desalojo no se va a poder hacer sin plomo. Ya están en camino, presidente. En cualquier momento están aquí. Eso es todo amigos, larga vida al cine ecuatoriano. Si te gustó este video, dale like, manito arriba. Y suscríbete porque voy a estar subiendo más videos como este. Revisa mis videos anteriores que también son interesantes. Y bueno, si llegaste hasta acá es porque te gustó. Y de ser así, déjamelo saber con un comentario tuyo. Hasta pronto, yo soy Steve. Nos vemos. Chau.